Levanta Júlio Ortiz A ver con esta Ferreira, Esteche, marca Pernia Lateral y de izquierda para Paraguay Pero mirá que la ha movido, eh Porque arrancó con dos en el fondo y tres arriba Mutó, metió uno con compañía para Mancuso, que fue González Y terminó jugando en el cierre del primer tiempo con tres atrás Ha intentado variantes, ha intentado desagotar esa complicada zona ¡Uy, uy, uy! ¡Viene el gol! ¡Gol! ¡De Paraguay! ¡Gol! ¡Virgilio Ferreira anota! ¡Paraguay uno! ¡Argentina cero! Sorpresa, rebota en la pared Anticipo que le ganan a Matejan Utilizó bien ese recurso Paraguay Le sorprendieron al mono Y ahora el partido es puesta arriba para Belicereste Pierde la Argentina, gana Paraguay uno a cero Un frío partido de paso el arquero Gana Paraguay uno a cero, gol de Ferreira Pierde la Argentina y se queda eliminada En la Copa América Indoor Show Preocupado está mi amigo Carlitos Carraseo A tener fe igualmente Fuertes ¡Pernilla! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Vale a Pernilla! ¡Volta a todo! Paraguay protesta porque Movieron la pelota rápidamente Y fuera del lugar donde se hacía el tío libre Todos contra Paredes Uno a uno Está el partido Así las cosas lo vamos a los penales ¡Pernilla! ¡Mantilla! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Vichy! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Fuerte llegó a Pernarra! ¡El Vichy! ¡El Vichy! ¡El Vichy! ¡Argentino 2 para Guayuno! ¡Una! De anticipo Esa Ante la salida presurosa Está Riga de Coronel Y Vichy Donde antes estaba Fabiani Metió la cabeza Y como allá en Santa Fe Cuando lo hacía para Colón Le da la victoria parcial a la Argentina Meteo Ortiz González Sigue Adrián Al piso Alex Alorenzo Traba Adrián González Mancuso también González en el rincón ¿Cómo se da? En serio Se sacan chispa Fabiani Fabiani Defiende Villamayor Pica Y es del mono Control el arquero Carlos Fernando Navarro Montoyo juega Pernia Pernia Con el rebote ¡Gol! 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 ¡Gol argentino! ¡El Vichy! ¡El Vichy! ¡El Vichy! ¡Siempre el Vichy! ¡Eterno vigente! Fuerte Para liquidar los 3 a 1 Argentina Y a pasar a la fase final El Vichy Medió Fuertes Y la Argentina Se aferra Después del remate De Vichy ¡Ferreira! ¡Gol! 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 Nos reencontramos Con otro partido De esta Copa América De Indoor Show Fabiani El disparo Tapó el mono Abajo Grande mono Sigue levantando aplausos Pernia Calderón Fabiani ¡Gol! Que poquito aportó Fabiani Calderón Villamayor González Fuertes ¡González! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Uno más! Adrián González Subicó Chile Y esperamos Por Brasil O por Bolivia Nos reencontramos Mañana Rafael Sí señor Un abrazo Un saludo Para todos Sigue en Taze Sports Ya viene la final De la Liga de Básquet Chao Zaponi Te veo desde aquí En lo alto Chao Un abrazo grande Nos reencontramos Mañana Ganó Argentino 4 a 1 Chao ¡Gol!